FM 89.1 Radio Universidad Y ya mismo lo saludamos al chino, Ariel Cafferata en vivo desde Necochea para que nos cuente brevemente, no lo queremos molestar mucho porque es su momento de descanso previo a la cena ¿Cómo está esta pre-temporada del Verde? Ariel, ¿cómo te va? Buenas noches, Gabriel, te saluda Hola, Gabriel, buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, ¿vos? Bien, bien, acá, descansando un poco, ahí terminamos de entrenar así que, bueno, aprovechando los descanso, ¿no? ¿Cómo viene esta pre-temporada, este séptimo día ya allí en Necochea, sexto día, va, de la semanita? ¿Cómo viene siendo la pre-temporada dura, no? Porque estuvimos hablando el otro día con Pipo Pintos y nos dijo que tenía hasta tres turnos Sí, sí, estamos trabajando de esa manera la verdad que estamos trabajando bien el profe nos está exigiendo la parte física así que, bueno, bien, bien, acá sabíamos que la pre-temporada iba a ser así así que, bueno estamos trabajando para arrancar el torneo de la mejor manera así que el trabajo que estamos haciendo acá para nosotros es muy bueno Pre-temporada número, ¿cuánto del chino? No, perdí la cuenta En la F, bueno, ya casi 20 años, pero más o menos Sí, no, no tengo idea, bueno Sentar de dos por año así que, a dar la cuenta ¿Cómo estás físicamente para encarar este año? No, bien, gracias a Dios estoy trabajando bien, no siento no sentí ni una molestia el cansancio normal así que, bueno, pude terminar todos los trabajos a la par de mis compañeros así que bueno, la verdad que me siento muy bien y la verdad que estoy trabajando para poder tener algunos partidos y me necesita el técnico. Por supuesto, se renovó un poquito el grupo chino con la llegada de varios, la ida de otro y también cambiaron un poco el chip después de lo que fue el año pasado o el torneo pasado en todo caso. Sí, sí, la verdad que bueno, se cambió, vivieron muchos chicos, hubieron muchos chicos de inferiores, eso es bueno así que bueno, se armó un buen grupo, estamos creando un ambiente bueno como para trabajar lo mejor posible que los que vinieron y los chicos que subieron estén cómodos, así que bueno, la verdad que lo estamos haciendo bien cada día se trabaja con mucha alegría, que eso es importante, así que bueno, estamos aprovechando estos días que estamos acá para ponernos bien en lo físico y bueno, cuando lleguemos ya tratar de ir aflojando a poco. Sí, esta mezcla de experiencia y juventud que mezcla el Deportivo Las Ferrere con tu legado, con tu historia y también con la nueva llegada del Tortuga Fernández, ¿cómo lo has recibido? No, bien, ya el Tortuga lo conocemos, ya sabemos lo que significa para el grupo, así que bueno, tratamos de que todos los que nos quedamos y tenemos bastante experiencia, tratar de transmitirse a los chicos y que ellos trabajen lo más libre posible para, bueno, tratar de que ganase un lugarcito, porque creo que hoy tienen toda la chance como para poder, con trabajo y sacrificio, poder estar ahí en la lista del técnico si lo necesito poner. ¿Cómo es la relación con Finaroli esta semana de convivencia, ya que sobre todo los uno un poquito más, no? No, bien, bien, tanto con Mario como con el profe, con los dos profes y el flaco también hay mucho diálogo, hay buen ambiente, que eso es lindo, así que bueno, la llevamos bastante bien, la verdad que la pasamos muy bien, tanto cuando trabajamos y cuando tenemos ese rato libre, hay mucha conversación, así que bueno, se aprovecha mucho eso, ¿no? Dos días más y ya pegan la vuelta, ¿no? Quedan el fin de semana y ya nuevamente a entrenar acá en Lafe, ¿no? Sí, sí, se pasó rápido la semana, así que bueno, esperando el último día mañana casi para que pasamos mañana y ya nos volvemos, así el domingo estaremos por allá esperando esa ansia vuelta para encontrarnos con nuestra familia, así que bueno, tranquilo. ¿Mejoró un poquito el clima o no? Porque nos estuvo contando Pivo Pinto, hacía frío, lluvia, parecía estar en pleno invierno ya. Sí, sí, por lo menos paró de llover hoy, así que, pero bueno, tuvimos toda la semana lluvia, es frío, ahora está muy fresco, así que... Bueno, igual se metieron al mar por las imágenes que vi en redes sociales, corrieron por el bosque, así que pueden seguir entrenando igual. Sí, al ratito que salía el sol, iban corriendo al mar y se nublaba el toque, así que volvían. Pero no, ya es muy cambiante el clima, así que bueno, pero la verdad que lo pudimos... Para los trabajos no nos impidió nada, trabajamos igual, así que bueno, fue importante el trabajo que hicimos y el lugar también, la verdad que es muy lindo. La última, Chino, ¿para qué está el AFE este año? Y para qué estás vos también para colaborar y para sumar, por supuesto, como siempre, pero ¿para qué está el Deportivo La Ferrer esta temporada? Está bien, como todos los años, para buscar el campeonato, nosotros nos preparamos para eso, tratamos de transmitir a los chicos que vienen y más los chicos que estuvieron, saber que nosotros ya tenemos esa mochila de que cada campeonato tenemos esa chapa de pelear el torneo, así que otra no nos queda, tratar de buscar lo mejor, tratar de transmitirles que trabajen al 100% ahora y bueno, cuando aguante el torneo, que esté mejor, entra a la cancha, sabe que La Ferreres necesita estar entre los primeros puestos, ¿no? Y vos para seguir escribiendo la historia al verde también, ¿no? Sobre todo en partidos y en años que seguirás vistiendo la camiseta del Deportivo La Ferreres, ahora sería una muy linda, un nuevo diseño, sé si la viste, pero bueno, para vos también va a ser otro desafío, ¿no? Sí, sí, como le digo a todos, cada año es tratar de buscar ese torneo que por ahí ando buscando para tratar de ir finalizando mi carrera, porque bueno, ya me queda poco y tratar de ir consiguiendo un campeonato, creo que me sentiría ya de la mejor manera y bueno, tratando ya de ir viendo qué voy a hacer, pero primero tratar de ayudar para conseguir ese campeonato que tanto necesitamos. Sin duda, va a ser el deseo de todos los hinchas para este año. Ariel, te deseamos lo mejor, gracias por estos minutitos para charlar aquí en División Fútbol y bueno, seguramente estaremos charlándolo a lo largo de la temporada 2021 acá con Gastón y Ale, que ahora están de vacaciones, pero bueno, ya charlaremos con todo el equipo también. Bueno, un abrazo para todos y buena noche. Muchas gracias, allí pasaba el chino Ariel Cafferata en vivo desde Necocheas. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.